Hoy hemos presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción de amparo constitucional contentiva de una medida cautelar por cuanto fue intervenida la dirección de auditoría interna de la Contraloría General de la Asamblea Nacional y se ha obstaculizado la toma de posesión de la auditora interventora. La Contraloría General de la República presentó hoy una acción de amparo constitucional ante el máximo tribunal de la República en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitando que el Poder Legislativo por órgano de la Asamblea Nacional en sede administrativa, no en sede legislativa. Debemos aclarar ese término. Las unidades de auditoría interna a nivel nacional, en los tres niveles de gobierno nacional, estadio y municipal dependen de manera directa del Sistema Nacional de Control Fiscal y no de las máximas autoridades de los órganos y entes para las cuales prestan su servicio. Por eso es que la Contraloría General interviene y tiene derecho exclusivo y excluyente de hacerlo en la sede administrativa, vale decir, donde funciona la administración activa de la Asamblea Nacional, no en el Palacio Federal Legislativo. Cierto que el artículo 136 constitucional se refiere a la distribución del poder público. Cierto que el poder público nacional se divide en cinco poderes, el poder ejecutivo, legislativo, el poder judicial, ciudadano y electoral y todos tienen autonomía propia, pero ese mismo artículo ordena de manera exclusiva una obligatoriedad de colaborar entre sí para la consecución de los fines del Estado. El artículo 289, como bien usted lo mencionó, establece las atribuciones de la Contraloría General de la República y con base a esta norma suprema y las atribuciones que nos confiera la ley orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal de manera exclusiva y excluyente, el Contralor General de la República decidió intervenir la dirección de auditoría interna de la Asamblea Nacional sin procedimiento previo alguno por cuanto el auditor saliente ya removido de su cargo, ya excluido de su cargo, es interino. El ciudadano David Solorza Noguera, de manera directa y sin necesidad de procedimiento, fue destituido de su cargo y sustituido por una auditora interventora. Es necesario aclarar a Venezuela y al mundo a través de los medios de comunicación que la Contraloría General de la República tiene competencia para intervenir todas las unidades de auditoría interna del país, en todos los órganos y entes de la administración pública, inclusive en los entes descentralizados como podrían ser fundaciones, corporaciones, asociaciones y cualquier otra figura de entes descentralizados siempre y cuando esté adscrito a un órgano o ente superior de la administración pública. Nosotros de manera pedagógica, con la moral en alto y ajustado al texto constitucional y a las leyes e inclusive sólo al conocimiento que puede tener un funcionario público, por el hecho de ser funcionario público, debemos aclarar lo siguiente. Los diputados electos o ningún diputado electo tiene el conocimiento suficiente ni la atribución suficiente para exigir a la Contraloría General de la República que presente el escrito que inicia el procedimiento de intervención ante la Junta Directiva, hoy en desacato de la Asamblea Nacional porque ese es un acto de carácter administrativo, no legislativo. Algunos diputados han declarado y son del criterio que las puertas del Palacio Federal Legislativo ante la Secretaría o Junta Directiva están abiertas para la Contraloría General. La Contraloría General no tiene competencia para acudir en este caso específico de la remoción o la intervención de la Dirección de Auditoría Interna sino en sede administrativa, no en sede legislativa. La Contraloría General de la República intentó notificar al Director de Auditoría Interna sobre su destitución por la ya conocida decisión y designar a la funcionaria Mayren del Carmen Díaz. No conforme con este atropello de obstaculizar la instalación de nuestra auditora y violando la Constitución el presidente actual de plazo vencido diputado Henry Ramos Alú ha puesto obstáculos para que se impida la entrada de la Contraloría General a los predios o a la sede administrativa. Por lo tanto ajustado a derecho la Contraloría General de la República hasta hace aproximadamente dos horas hizo el último intento para tratar de notificar al diputado Henry Jalú de la situación que se está presentando. Agotada esta última intención de notificación se procederá en el término que establece la ley a notificarlo por un cartel publicado en la prensa escrita. advirtiendo las respectivas sanciones por el desacato que pueden estar desde una multa inclusive hasta una inhabilitación si fuera el caso. La Contraloría General de la República ya ha agotado suficientemente los medios constitucionales y legales para cumplir con un mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en no menos de ocho sentencias. Nosotros no estamos aquí hoy presentando un amparo constitucional a capricho. Estamos actuando ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por cuanto ha sido este máximo tribunal que nos ha ordenado tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público actuar dentro del marco de nuestras competencias en cuanto haya lugar en sede administrativa o en sede penal si fuera el caso. De nosotros no cumplir con ese mandato en no menos de ocho sentencias proferido por la Sala Constitucional estaríamos entonces incurriendo nosotros en un desacato ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros estamos seguros hacemos un último llamado de manera pública a que los directivos de la Asamblea Nacional le permitan a la Contraloría General de la República ejercer el derecho de revisión de auditar de la solicitud de la entrega de documentos etcétera para la revisión sobre la cual tenemos competencia. es bueno aclarar que el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece las atribuciones y las obligaciones de la Asamblea Nacional pero en ninguna parte de ese artículo es obligante para la Contraloría General de la República informar a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional por el contrario es la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que debe presentar lo que exija la Contraloría General ante nuestro organismo como máximo órgano de control fiscal nos gustaría conocer Contralor cuál es el laxo máximo que da la Contraloría General para recibir respuesta por parte de la directiva de la Asamblea Nacional y las próximas acciones a tomar en relación a este nuevo desacato no sólo desacato al TSJ sino ahora a la Contraloría General de la República ante este desacato quizás de manera por desconocimiento de la ley quizás por omisión o quizás por un abuso premeditado nosotros procederemos el día de mañana o el viernes a publicar un cartel de notificación una vez publicado el cartel de notificación la ley orgánica de procedimientos administrativos le dará un laxo de 15 días para que él presente toda la documentación que nosotros estamos exigiendo con el amparo cautelar con el amparo autónomo con media cautelar que presentamos hoy el tribunal supremo de justicia tiene un laxo de 48 horas continuas para tomar una decisión y obligar que reciban a la auditora interventora de ser posible con la fuerza pública entendiendo que es competencia de la Contraloría General de la República realizar esta auditoría interna hay también un grave respeto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como Contralor General de la República el llamado que hace justamente la directiva de la Asamblea Nacional porque se está violando además el reglamento no solo la constitución sino también de la ley orgánica de Contraloría por supuesto hay una violación flagrante a los derechos fundamentales a los derechos contenidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela principalmente al artículo 289 que nos da esa competencia como órgano Contralor una competencia exclusiva excluyente hay una violación del artículo 137 del principio de legalidad y ahí también se pueden generar también hechos que materialicen una usurpación de poder e inclusive acciones de carácter penal si fuera el caso por eso la Contraloría General va a llevar este asunto a el Consejo Moral Republicano para que sea el poder ciudadano en pleno que tome las decisiones o tomemos las decisiones en el seno del Consejo Moral Republicano para intentar las acciones o iniciar las acciones a que hubiera el lugar la Contraloría General de la República está prestada a seguir cumpliendo con sus atribuciones y con los deberes que no solamente le impone la constitución y la ley sino ahora las sentencias reiteradas de este máximo órgano jurisdiccional como es el Tribunal Supremo de Justicia nos gustaría conocer los basamentos que han dado en relación sobre este caso alguna respuesta alguna opinión por parte de la directiva de la Asamblea Nacional por qué negarse a que realicen esta competencia que le corresponde únicamente a la Contraloría General de la República que alegan ellos en este caso nosotros no podemos reconocer ninguna competencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional nosotros reconocemos por mandato inclusive de sentencia de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a un presidente de plazo vencido que es el diputado Henry Ramos Anón